Estamos trabajando en Independencia, delizando la torre y otros baches de la zona también se van a hacer con asfalto en caliente. La idea es reparar esa zona que estaba bastante deteriorada, digamos. Y como era importante la cantidad de baches, se decidió levantar también un sector importante del pavimento y reconstituirlo otra vez. Y eso sí lo tenemos que hacer con pavimento en caliente para que quede mucho mejor. Y acá en Silvestre-Begni, Ruta 21, la idea es reconstruir el Badén, que cruza transversalmente a Silvestre-Begni y también los distintos baches que hay alrededor, que hay que repararlo con hormigón, porque la calzada es rígida, digamos, con hormigón. La verdad que está bastante complicado, acá hay mucha circulación de camiones, también está el ingreso al parque empresarial y había ese bache y se juntaba agua también y el Badén que también estaba cediendo, así que cuando ingresara algún vehículo por esquivar un pozo podía traer consecuencias en lo que respecta al tránsito, ¿no? Algún accidente. En base a todas estas dificultades, ¿cómo se está trabajando en cuanto a la reparación de las calles? Bueno, se está tratando de llegar a todo lo que podemos, con el personal que tenemos, con los recursos que tenemos. Hay un pedido especialmente del Intendente Berti que trabajemos doblemente en esa tarea y vamos a ir tratando de resolver esfuerzos, tratando de poder ir resolviendo todos los temas, digamos, hoy estamos esperando un desembolso de la provincia importante, de 2.800.000 pesos para hacer tareas de bacheo en la zona central con hormigón. Bueno, ahí tenemos un tiempo, digamos, bastante acotado para hacerlo, así que vamos a poner muchos recursos humanos y de maquinaria en la zona. En cuanto a lo inmediato, ¿qué otros puntos de la ciudad se estarán realizando de obras? Bueno, seguimos trabajando con este tema del bacheo, estamos terminando las obras de Cordón Cuneta en Barrio Baloto, también hay que hacer en calle Facundo Quiroga, había un sector que nunca se hizo una esquina, que hay que terminarla, digamos así que mañana vamos a estar con ese tema, son aproximadamente 15 metros. Es importante eso porque el agua desagua ahí en el Sanjón, van a salir para ordenar, después seguimos trabajando el 9 de julio, hoy vamos a seguir con el Cordón, van a seguir ahí a hormigón planificado, y bueno, seguir trabajando en distintos puntos de la ciudad para mejorar la torradía, digamos. Quería aprovechar la ocasión para hacer un saludo a todos los municipales en su día, bueno, en nombre principalmente de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, obviamente seguramente otros funcionarios han hecho lo mismo, y si no en nombre también del municipio, por la colaboración que prestan todos los días, y que la idea nuestra es trabajar codo a codo con el municipal, como dice un secretario, estamos todos en el mismo barco, y bueno, tenemos que llevarlo adelante, ¿no? y que todos estamos con un solo jefe, que es el vecino, que es el que contribuye mes a mes con sus impuestos para tener una ciudad mejor. Gracias.